hola chicos cómo están buenos días seguimos aquí otro día más en Tokio y bueno les cuento que nos encontramos exactamente en la parte que se llama Chiyoda es como una otra ciudad ya Tokio es demasiado grande amigos entonces nos encontramos ahorita en Chiyoda justamente pues en un parque en una especie de parque que se encuentran un montón de cosas por ver aquí adentro se encuentra el castillo Edo se encuentra el Yasukuni Shrine también que es un templo sintoísta al cual vamos a ir justo en este momento y aparte hay otros múltiples templos más amigos como pueden ver pues ya iniciamos detrás mío hay un tori gigantísimo debe ser aproximadamente unos cuatro pisos de tamaño más o menos y bueno esto es lo que nos da la bienvenida siempre a los lugares sagrados en tanto los sintoístas como los budistas también en algunas ocasiones así que vamos a conocer en este día muy delicioso aquí en Tokio que está el clima perfecto con un poquito de sol así que bueno vamos a conocer un poquito más del centro de Tokio, acompáñenme la verdad que es que todos los lugares aquí en Japón no dan ganas de hablar fuerte porque todo el mundo es muy callado amigos y da un poco de vergüenza y pesar a hablar tan fuerte en verdad todo es muy tranquilo es una especie esto es una especie central park con un montón de templos alrededor y pues obviamente un lugar sagrado también para la gente es de que vamos a ir para allá ahorita para que ustedes puedan verlo también gente cómo están qué tal les cuento que nos estamos internando aún más por medio de este parque el bucón no sé qué ahí se lo voy a poner pero estamos pasando una serie de portales puertas como pareciera como si hubiera habido una ciudad antigua aquí que está preciosísimo la verdad y disculpen que no puede hablar mucho lo que pasa que aquí en Japón todos los parques los centros ceremoniales los lugares la mayoría de cosas son bien callados la gente no habla mucho y me da un poco de vergüenza la verdad los restaurantes peor todavía la gente no habla no habla fuerte no grita no nada entonces estoy haciendo mi mayor esfuerzo para grabarles en verdad a pesar que la gente a veces te mira mal porque estás haciendo como desorden afuera y o los estás grabando y como que no les gusta pero bueno chicos yo les estoy grabando esta parte para que ustedes puedan verla y miren lo que hay acá y hola chiquis cómo están les cuento que ya estamos aquí dentro del palacio imperial y también les cuento que no se paga absolutamente nada por entrar simplemente tienen que esperar a las 9 de la mañana para que abran pues todo esto y se ve realmente espectacular adentro que es lo que se van a encontrar pues una serie de cosas jardines restaurantes lugares también pues de como de municipalidad cositas así organizaciones que tienen algunas oficinas aquí también van a poder encontrar uno que otro templo y también pueden encontrar pues esto de acá por ejemplo algunas restos de las construcciones que habían en aquellos tiempos de la época del período Edo de Japón amigos obviamente pues como siempre les voy a ir contando mientras vamos investigando pero principalmente lo que más van a ver aquí obviamente pues son los jardines mucha vegetación mucho lugar de paz y de tranquilidad y relajación bueno vamos chiquis como están miren les cuento que lo que está detrás mío se llama fujimi yagura fue un lugar donde se defendía el castillo desde afuera en los tiempos de guerra en los tiempos que el castillo estaba bajo ataque y durante la época de paz pues evidentemente no tenía una función específica así que funcionaba como depósito de armas muy bonito también mucha gente pasa no le para bola pero la verdad que la estructura está muy bonita la verdad que cada lugar está bastante separado uno del otro así que es muy fácil perderse por si están aquí dentro los jardines del palacio imperial traten de pedir mapas o guíense en los mapas locales que hay por aquí cerca adentro de los jardines chiquitroqui qué tal cómo están les cuento que estamos ya saliendo pues del palacio imperial ahorita recorriendo las calles un par de cuadras hacia otro barrio y otro lugar imperdible aquí en la ciudad de tokyo amigos estamos pasando un parque hermosísimo aquí les cuento pues que en la ciudad hay muchísimos parques con mucha vegetación eso ayuda mucho al descanso y al a la relajación también puede las personas no y mucha gente está por aquí ahorita como saliendo de la oficina caminando un poco muy callado en verdad todo es muy 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 callado me sorprende bastante en verdad el estilo de vida aquí de los japoneses ellos están acostumbrados a vivir así hay algo que les quería contar y era una de las cosas bonitas que hay aquí en japón es que tú puedes estar caminando alrededor de las calles normales donde hay negocios pistas oficinas gente normal pero luego llega si te encuentras un pequeño templito por ahí para que la gente local vaya a rezar y cosas así esa cosa es algo bastante raro y bien interesante y peculiar recuerdo que lo vimos también cuando fuimos a roma en roma también cada vez que daba vueltas por algunos generalmente en el centro de roma te contrabas cada vez que daba una vuelta a la esquina o alguna iglesia alguna catedral una basílica me hizo recordar eso muy bonito la verdad seguimos chicos lo que le estaba diciendo estamos caminando hacia la tokyo tower y nos encontramos con este pequeño templo ubicado a 26 metros de altura en una colina bastante bonito ahora que estamos cansadísimos no queríamos subir pero estamos aquí ya gente tenemos que hacerlo no hay de otra de otra amigos me da vértigo solamente voltear porque son un montón de escaleras hacia arriba y yo veo que mucha gente lo hace es una señora acaba de subir y como yo no voy a poder por favor pero miren ahí atrás está el shrine el digo el el tori que nos da la bienvenida a estas escaleras que están súper súper cansadas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Acabamos de llegar ahorita a la torre de Tokio amigos, una torre bastante alta, muy parecida pues una fotocopia de la torre de París, si no han visto los videos de París vayan a vérselos ahorita y bueno ahí les voy contando toda la información, bienvenidos aquí a la torre de Tokio, mírenla ahí. La torre de Tokio es una torre de telecomunicaciones y observación que mide unos 332 metros de altura y es la segunda estructura más alta de todo Japón. Sobra decir que esta torre fue inspirada por la torre Eiffel ubicada en París y que cuenta con unas vistas excepcionales desde diferentes puntos de la ciudad. Bueno gente les cuento que estamos ya entrando ahorita a lo que es el Sosoji Temple o el templo de Sosoji que es el que está atrás, que el principal es este que está atrás pero más atrás lo increíble de este lugar es que se ve también la torre de Tokio en conjunto pues obviamente también a los alrededores hay otras edificaciones bonitas para que se vengan y se tomen fotos, por favor este lugar sí o sí se tienen que venir, no vayan a perdérselo, está muy muy interesante. Bueno seguimos nuestro camino aquí por la calle de Tokio, vamos. Hola que tal gente, en este clip les cuento que estamos yendo a Gotokuji Temple aquí en Gotokuji en la ciudad de Setagai amigos y estamos recorriendo pues estamos buscando la entrada principal porque es un templo bastante grande y bueno les voy contando de entrada que es un templo budista que alberga un montón de cosas significativas para los que creen en pues esta religión y una de esas es los gatitos, los gatitos pues que representan la abundancia también, la suerte y cositas así para el dinero, bueno a eso estamos viniendo aquí a conocer. Nos ha quedado un poco lejos y difícil venirnos desde la locación donde estábamos porque sí había que tomar como tres trenes, pero por fin llegamos, así que bienvenidos a Gotokuji Temple. Cuenta la leyenda que en este templo vivía un monje junto con su gato, un día un samurái pasaba por esta región durante una tormenta y vio como el gato lo llamaba con una pata, preso de su curiosidad el samurái se acercó cuando de repente cayó un violento rayo el cual partió un árbol, agradecido porque aparentemente le salvó la vida, se convirtió en un devoto del templo y lo reconstruyó en honor a este gato. Hoy en día estos gatos de la fortuna son muy conocidos en todo el mundo y se cree que su origen se encuentra aquí. Gracias por ver el video.